El Reborn, el mundo desde México. El hombre que acostumbraba a caminar y usar el transporte público para moverse por Argentina ha sorprendido al mundo con sus reformas en el Vaticano. Creo que todo lo que ha hecho es importante, por ello la revista Time lo nombró el personaje del año. Y no es solamente una cuestión de popularidad, sino una cuestión que se refiere precisamente a la forma en la que los católicos nos hemos venido comportando a últimas fechas. El Papa Francisco nos ha recordado que nuestra fe, la fe católica, debe estar involucrada, comprometida, con cada uno de nuestros hermanos, sobre todo los más necesitados. Él ha hablado de una iglesia herida, que tiene que ser sanada y que esa sanación viene desde adentro. Los pobres, su principal preocupación. El padre Bergoglio y ahora el Papa Francisco ha emprendido una cruzada de reforma ante la curia, ante los obispos, ante los sacerdotes, para que huelan a oveja y a pastores. El Papa insiste en que la iglesia católica tiene que salir de sí misma y que está enferma. El Papa tiene una tarea inmensa. Él se ha replanteado la familia porque actualmente la familia no tiene la formación de la familia natural, es decir, el papá, la mamá y los hijos. El Papa Francisco se ha planteado cuál es la teología sobre ellos, cuál es la forma de actuar de ellos y si ellos pueden participar de ciertos sacramentos, además de los demás, como son el caso del sacramento de la Eucaristía, de comulgar, unido al sacramento de la confesión. En este estudio y análisis que ha hecho el Papa Francisco, él ha visto cómo sufren las personas que han roto su matrimonio y que se han vuelto a casar y cómo sufren esa separación de la iglesia porque no pueden volver a comulgar. Dentro de esto hay muchos temas que resolver. Francisco también ha tocado temas espinosos. La reforma económica también me parece muy importante, creo que esto está saliendo mucho en los medios en este momento, tanto los institutos de vida religiosa como de vida consagrada. El Papa quiere que todos los recursos sean más transparentes y que sean dedicados de una manera prudente y eficaz a los más pobres. Porque la transparencia en materia económica se hace fundamental en la iglesia. Y ha pedido mucho, por ejemplo, a los obispos y a los sacerdotes que se despojen de todas estas cuestiones como son privilegios económicos. Yo creo que la preocupación por el pobre y el discípulo misionero. Yo creo que eso es lo más importante. Volver los ojos hacia los más necesitados, la mayor aportación del Papa Francisco al continente que lo vio nacer. El reporte. El mundo desde México. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo más importante.